Perfecto. El tema que vamos a abordar el día de hoy, inicialmente se conoce como auditoría de fórmula. Realmente nosotros ya estamos como muy familiarizados con ese término de auditoría. En Excel también se puede hacer auditorías de fórmulas. Entonces, este ejemplo lo tomé de internet, me pareció interesante pues frente como al diseño, más que pues otra cosa. Entonces, aquí podemos identificar que tenemos como unos errores, unos errores que se generaron, obviamente porque el hecho de que de pronto yo tenga ciertos datos o ciertas fórmulas o ciertas funciones que se están trayendo de otros lugares. Obviamente, si desde el inicio tengo un error, muy probablemente eso me va a generar una cadena de errores. Entonces, aquí lo estamos viendo. Desde aquí tengo un error, se me genera un error acá y obviamente se me está generando un error acá. Hay veces que en muchas situaciones, en muchas ocasiones, por más que tengamos claro el procedimiento, por más que tengamos claro lo que estamos haciendo, a veces por ese afán, por ese corre-corre diario, entonces se nos genera esas situaciones que, teniendo el error ahí tan visible, no somos capaces de identificarlo fácilmente. Entonces, a veces terminamos dañando el archivo, a veces terminamos dañando las funciones, volviendo a construir, tomando más tiempo, ¿sí? Tomando más tiempo de lo normal, simplemente por algo de pronto que es muy sencillo. Entonces, ahí es donde las herramientas de auditoría, de pronto nos ayudan en ese tipo de elementos, en ese tipo de situaciones, más bien. Bueno, entonces vamos a mirar. ¿Dónde vamos a encontrar las auditorías? Las vamos a encontrar en la cinta fórmulas. Hay todo un grupo dedicado para eso. Se llama auditoría de fórmula. Ahí en auditoría de fórmulas vamos a encontrar unas herramientas que nos van a permitir manejar, administrar y hacerle un seguimiento a esos posibles errores que tenemos. Entonces, dentro de la auditoría de fórmula tenemos todo lo que se conoce como rastreo de precedentes, de dependientes, la comprobación de errores, la evaluación de la fórmula y la ventana de inspección, que es la que vamos ahorita más adelante a ver. Entonces, digamos que yo tengo esto. Esto es muy sencillito. Miren que aquí simplemente es una división de piezas sobre monto en pesos. Es un ejemplo, vuelvo y le repito que bien interno me pareció interesante. Entonces, lo vamos a trabajar con la auditoría de fórmula. Realmente es eso. Es una división de estas piezas sobre el monto. Entonces, si nosotros nos vamos a este error que se está generando, pues, obviamente es muy identificable. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la división de piezas sobre montos y lo que hicieron fue que me dividieron el monto sobre el título. Entonces, obviamente estoy cogiendo un valor numérico y lo estoy dividiendo por un valor, por una cadena de texto. Entonces, acá es donde la auditoría de fórmula nos puede, digámoslo así, como ayudar en ese tipo de cosas. Yo me voy a ubicar acá en la primer formulita que tengo asignada y le voy a colocar rastrear precedentes. Entonces, nos vamos a dar cuenta. A mí a veces me han mandado fotos donde me muestran eso y me dicen, no, mira que me están apareciendo unas flechas más raras y no soy capaz de quitarlas. Yo trato de seleccionarlas como para eliminar esas flechas y no soy capaz. Entonces, ahí es donde uno les dice, no, es que realmente esas flechitas no se pueden quitar porque es una herramienta de auditoría. Entonces, cuando yo me ubico en rastrear precedente, entonces él me muestra lo siguiente. Él me dice, vea, este valor se obtuvo gracias a estas dos celdas. Entonces, ahí hay que saber identificar como los íconos o la iconografía que representa esa flecha. Lo que son puntos, puntos significa que son las celdas utilizadas. Y lo que es la flecha como tal es el resultado que se obtuvo a partir de esas celdas que se están mostrando con esos puntos. Ahora, si yo me ubico en este, devuelvo y le digo rastrear precedente, hace exactamente lo mismo. Voy a quitar acá la de pendiente. Listo. Esperen un momentico, perdón. Entonces, rastreo de precedente, rastreo de precedente. Entonces, vamos, entonces, al colocar un rastreo de precedente, el rastreo de precedente lo que nos va a permitir es identificar ese valor que yo estoy obteniendo a través de una fórmula, de una operación o de una función, de dónde viene, de dónde se está obteniendo, de dónde se está obteniendo, qué celdas se vieron implicadas para poder yo obtener ese resultado. Entonces, aquí vemos que todas siempre están dependiendo de estos dos valores de celda. Ahora me voy a ubicar en esta que me está generando error. Le voy a decir que me rastreo el precedente. Y entonces, automáticamente veo de dónde vienen los valores de celda, lo cual me está generando, en este caso, el resultado del error. Entonces, aquí vemos la diferencia. Entonces, a veces, este tipo de herramienta es muy útil porque uno llega y se ubica ahí y empieza uno a analizar, pero yo estoy haciendo la función bien, qué será lo que sucede, qué es lo que me estará pasando. Entonces, el rastreo el precedente, lo que le va a permitir a usted es identificar qué celdas, qué celdas se ven involucradas para poder usted obtener ese resultado. Entonces, en este caso, ahí estoy observando las celdas que se ven involucradas, dos, tres, cinco, ahí podrían ser las celdas que sean, que se ven involucradas para obtener ese resultado final. Ahora, pasemos al rastreo de dependientes. ¿Qué es el rastreo de dependientes? Lo contrario del precedente. El dependiente lo que me va a decir es, esta celda, ¿dónde se utilizó para obtener un valor de ella? Vamos a mirar. Como aquí se me generó un error, voy a decirle rastréeme dependiente y automáticamente me la muestran en una línea roja. Voy a hacerle a esta que me rastreé el dependiente y mire que se muestra en otro color, en azul. Porque aquí de ella no dependió un error. Entonces, aquí vemos. Ella me dice, miren cómo cambia la iconografía. Entonces, me muestran un puntico, me dice, esta celda sirvió para obtener un valor. O sirvió como celda, como referente, para obtener ese valor. Porque obviamente me generó un error. Y de igual forma, esta celda fue utilizada para poder obtener también este valor. Que en este momento, obviamente, me está generando error por el color que tiene la línea. Entonces, de esta manera, yo puedo auditar, auditar mis fórmulas. De esta manera, yo puedo auditar el proceso que estoy llevando a cabo. Entonces, vuelvo y le repito, esta herramienta es útil, es en esos casos. Cuando por más que yo busco, por más que yo digo, fue pucha, pero ¿por qué no me está dando eso? Si es que lo otro me está dando. Entonces, ahí es donde cumple una, digamos, una función interesante la auditoría de fórmula. Entonces, ella lo que le va a permitir es que usted le haga un seguimiento a esos valores, a esos valores que dependen de algo, ¿sí? En este caso, o un rastreo de precedente o un rastreo de dependiente. Eso es lo que me va a permitir. Ahora, como aquí se me está generando el error, yo también puedo utilizar una herramienta que está ahí. Y, bueno, y lo que es quitar flechas, ya se dieron cuenta. Ya si yo, por ejemplo, he aplicado precedentes de pendientes, yo ya puedo o quitarlas todas o simplemente quitar, pues, la que yo considere debo quitar. Esto no afecta el hecho de que ustedes tengan activas, en este caso, los rastreos, ¿sí? Eso no genera de que usted en el momento en que vaya a ser una, ¿cómo lo llamamos? Una visualización de algo específico, pues, que esto le vaya a afectar en algo, ¿sí? Esto simplemente son elementos visuales que le van a permitir a ustedes hacer ese seguimiento de esos elementos que le están generando, en este caso, alguna situación problema. De igual forma, vuelvo y le repito, yo desde aquí, desde quitar flechas, los puedo eliminar y listo. Ahora, como el error continúa en esta celda, entonces yo podría utilizar la herramienta de comprobación de errores, por ejemplo. Miremos a ver esa herramienta, ¿qué nos va a permitir hacer? Entonces, yo le di comprobar errores, sale esta herramienta, sale este cuadro, esta ventana, y esta ventana lo que me muestra es, primero que todo, la fórmula que se está utilizando. En esta celda que seleccioné, la fórmula que se está utilizando. Aparte de ello, me da algunas opciones. Entonces, la primera de ellas, él me muestra el error que se genera. Dice, un valor utilizado en la fórmula es de un tipo de datos erróneos. A veces los comentarios, las asistencias que se hacen en estos programas son muy técnicas. Si yo leo esto, un valor utilizado en la fórmula es de un tipo de datos erróneos, de pronto no es muy claro. Pero aquí, pues, obviamente ya estoy interpretando que o G3 o G1 tiene un dato, un tipo de datos que no corresponde a lo que yo en este caso estoy tratando de analizar. Pues, claro, yo estoy cogiendo un número y lo estoy dividiendo por un texto. Pues, eso ya significa que se me va a generar un error. Pero a veces, lastimosamente, los comentarios que se hacen en este tipo de herramientas son muy técnicos, son muy ingenieriles. Entonces, a veces las personas, para las personas es muy poco probable que pronto sea claro el tipo de error. A veces hasta a uno le toca buscarlo en internet porque a veces es muy, muy técnico. Entonces, yo puedo pasar a estos elementos de ayuda. Si yo, por ejemplo, presiono este botón, ayuda sobre este error, entonces lo que él hace es que me manda al soporte de Microsoft, donde se comenta sobre el tipo de error que se está generando. Pero a mí me parece que este es fatal. El soporte de Microsoft es muy técnico. Ahí lo que está haciendo es que me está explicando qué significa este tipo de error, qué es lo que está sucediendo. Pero si usted se pusiera a leer, obviamente va a quedar uno más perdido de lo común, pues de lo normal. Si ya vengo perdido, ahí voy a quedar mucho más perdido. Ahora, puedo pasar a esta opción que se llama mostrar pasos de cálculo. Cuando yo le doy click aquí, realmente es como si ustedes estuvieran activando esta herramienta, evaluar fórmula. Miremos. Acá se activó. Mire la línea. Entonces, este valor fórmula, mire lo que me muestra. Me muestra los resultados de los valores de las celdas que se asignaron, de los valores de las celdas que se asignaron, y de esta forma también yo podría identificar probablemente el error de una forma más particular. Mire que ahí me está diciendo, que está dividiendo a 36.000, que es la celda G3, dividido junio. Entonces, por ejemplo, esta forma podría ser una forma más precisa de encontrar el error. Yo digo, me pucha, claro, es que aquí estoy cogiendo a 36.000 y le estoy dividiendo por junio. Pues claro, eso me va a generar un error. Entonces, esta permite que usted de pronto detalle más a la hora de buscar un error. Ignorar este error, pues si usted le da a ignorar, pues va a quedar con su error. ¿Sí? Y modificar en la barra de fórmula lo que le va a permitir es que usted ya haga directamente el cambio. Ah, pues pucha, es que no es G1, es G2. ¿Cierto? Y pueda solucionar. Listo. Ahí hice la comprobación. Entonces, al solucionar esto, si yo ya le hago un rastreo de precedentes, obviamente me cambia. Y si le hago un rastreo de pendientes, mire que el color de la línea cambió. ¿Por qué? Porque al solucionar este error, pues efectivamente estoy solucionando todo el proceso que llevaba a cabo. ¿Sí? Aquí ya acabo de solucionar mi problema. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más podemos identificar dentro de esto? Ya vimos para qué sirve evaluar fórmula. Por ejemplo, si yo activo evaluar fórmula, mire que él me muestra lo que se está haciendo. Entonces, digamos, por ejemplo, aquí ya más personalizados los valores que se obtuvieron acá, que tiene que ver con más valores. Mire que si yo le doy evaluar fórmula, él de forma muy interesante me muestra la fórmula a través de las celdas que se están utilizando. Entonces, me dice, ¿quién es H21? Si yo le doy a evaluar, él me dice que H21 es 35,890. Va a ser dividido por H4. ¿Quién es H4? El valor que está acá arriba, que en este caso es 2,34 de 34, ta, ta, ta. Ahora, primero va a ser esta operación. Ese resultado me lo va a restar menos H3. ¿Quién hace H3? Un valor que tengo más arriba. ¿Y cuánto es H3? 49,288. A ese 49,288 lo va a multiplicar por menos 1. Y ya este menos valor menos este los va a restar. Y ese es el valor que se obtuvo acá. Entonces, miren que ustedes pueden hacerle un seguimiento también a la fórmula. Y de esta forma van a también van a poder identificar si es que se está saltando un proceso. Recuerden que en Excel hay una jerarquía de operadores. ¿Eso qué significa? Que en primer lugar van a estar los paréntesis. En segundo lugar va a estar todo lo que tiene que ver con exponentes. Con exponente. En tercer lugar está la división. Está la división y la... Está la división y la multiplicación. Y en cuarto lugar está la suba y la resta. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que si yo de pronto estoy haciendo una operación donde debo hacer una multiplicación donde debo hacer divisiones, sumas o restas ¿Qué pasaría si yo no lo separo por... Por ejemplo, si yo lo que quisiera aquí primero es que me haga esta resta pues yo sé que yo no lo puedo dejar así porque lo primero que él va a venir a resolver es esta división. Entonces, ¿qué me toca hacer? A utilizar un paréntesis para decirle vea, yo necesito que primero me haga esa resta y ese resultado me lo divida por aquí a 21. Entonces, para eso sirve en este caso el evaluador de fórmula porque el evaluador de fórmula me va a permitir llevar proceso uno a uno de lo que se está realizando. ¿Sí ven? Ahí me está llevando uno a uno de lo que se está realizando. Entonces, ahí tenemos inicialmente todo lo que tiene que ver con auditoría de fórmula. Ya para terminar vamos a ver lo que es la ventana de inspección que me parece una herramienta también demasiadamente interesante. Entonces, para eso me voy a pasar a ventana de inspección. El archivo que yo estoy trabajando se llama auditoría de fórmulas. Entonces, pasa lo siguiente. Bueno, qué pena. No sé si haya alguna pregunta hasta ahí, alguna duda, algún comentario. Listo, perfecto. Gracias. Entonces, vamos a pasar a lo que es ventana de inspección. No sé si de pronto alguno ha trabajado la ventana de inspección. Ventana de inspección. La conozcan, sé para qué sirve la herramienta, qué permite hacer la herramienta. Bueno, me dicen que no. Vamos a mirar. Entonces, bueno, acá tengo una base de datos que es bastante considerable, grandecita. Aquí lo que se hizo fue que se registraron como las ventas diarias del primer semestre. Porque mire que va hasta el 30 de julio, ¿cierto? De los clientes, pues, de esa compañía como tal, que también es larga. Entonces, ¿qué pasa? Como se están registrando las ventas día a día, ahí se puede ver. Ah, fulanito de tal nos compró tanto el primero de enero, tanto el dos de enero, tanto, tal, tal, bueno, etcétera. Entonces, si yo me voy al final de esto, me doy cuenta que hay una sumatoria de esas ventas por día. Y, pues, está la venta general, la venta que se generó en ese primer semestre de, puede ser del 2020. Pero aquí estamos viendo los totales que se generaron día a día, los totales de venta. Entonces, hay ocasiones donde, por el hecho de utilizar el mismo Excel, cuando viene el contador o viene una segunda persona a hacer una revisión, de pronto identifican en ciertos momentos que, de pronto, los valores no son los que, de pronto, el sistema contable o lo que yo tengo en mi cuaderno debería arrojar. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer, es un escenario. Vamos a suponer un escenario. Entonces, dicen, vea, en el primero de enero esto no es real. Esto tuvo que haber, un ejemplo, esto tuvo que haber realizado 23 millones. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Pues que la persona responsable pues tiene que empezar a revisar uno a uno esos valores. ¿Con qué objetivo? De poder solucionar esos 23 millones frente a esos 22,666. Entonces, ¿qué sucede cuando hay que hacer esa revisión tan manual? Sucede lo siguiente. Vamos a suponer, miren que, miren el desplazamiento que hay porque es que son muchas filas, son muchos registros. Entonces, ¿qué le toca a esa persona? Pues empezar a revisar en este caso, pues este es un escenario que representa eso, esas facturas. Entonces, empezar a mirar, bueno, esta fue de fulanito de tal, de 300,000, está bien, 45, está bien, y donde hay que hacer una corrección, esto no fue 56,000, un ejemplo, fue 96,000. Entonces, cuando yo hago esa corrección, pues me toca volverme a desplazar hasta abajo, hasta abajo, para mirar a ver cómo va la situación, si se mejoró, si cumplí, si no cumplí, y nuevamente para arriba, para continuar haciendo la revisión. Pero, ¿qué pasa cuando hago ese desplazamiento hacia abajo, hacia arriba? Que muy seguramente me desubico de donde iba. Entonces, ahí es donde uno ve que en ciertos momentos van marcando, entonces dicen, voy a marcar aquí porque aquí iba, y siguen, ta, 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 huy, aquí, es 143,567, un ejemplo, entonces vuelven y marcan, se van para el resultado final, para verificar cómo van. Ya casi, ya casi llego a los 23 millones. Entonces, miren, todo ese tiempo que se toma estos desplazamientos, estos desplazamientos toman mucho tiempo, además, el hecho de que usted supuestamente marque, marque pues, como, o donde va, pues no es prenda de garantía que realmente esté haciendo un proceso bien. Entonces, ahí es donde entra a funcionar esa gran herramienta que se llama ventana de inspección. Entonces, la voy a activar, vamos a ver esa ventana de inspección que es lo que nos va a permitir. Entonces, la ventana de inspección lo que nos permite es agregar una inspección sobre una celda o varias celdas donde necesitamos verificar el comportamiento de esa celda. En este caso, yo voy a agregarle una inspección, pues, obviamente, a ese resultado porque ese es el que necesito saber cómo se está comportando. Yo le voy a agregar una inspección a esa celda. Entonces, como ustedes pueden observar, mire que se agregó ese valor actual de celda, 22 millones, 806 mil. ¿Qué va a suceder? Que como esto es una ventana modal, como es una ventana que usted puede mover para donde quiera, es una ventana flotante más bien. Entonces, mire lo que va a suceder. Voy a disminuir aquí un poquito el tamaño para que se den cuenta lo chévere y lo eficiente que es la herramienta como tal. Entonces, digamos que íbamos acá. Vamos a volvernos a subir. Iba por acá. Entonces, mire lo que va a suceder. Yo tengo mi ventanita ahí. Entonces, yo venía revisando. Vamos en 22.806. Mira lo que va a suceder con esa ventana de inspección. Entonces, mire, voy a seguir bajando. Mire que automáticamente la ventana se desplaza. Ella nunca le va a estorbar. Mire, ella ya se movió para arriba. Y así yo empiece a bajar. Mire que ella me persigue. ¿Con qué objetivo? De que yo no tenga que hacer esos desplazamientos. Entonces, digamos que aquí hay algo también para corregir. 23.456 es 123.456. Se van a dar cuenta que apenas de enter automáticamente se va a actualizar el valor del total que es al que él está haciendo el seguimiento, al que él está haciendo la inspección. Miremos. De una. Entonces, yo ya no tengo necesidad de desplazarme hasta abajo para mirar cómo va ese cambio en esa celda. No, yo ya la tengo acá. ¿Qué es lo mejor de la ventana de inspección? Que mire ella cómo se comporta cuando yo voy a utilizar una celda que está próxima o cercana a ella. Ella automáticamente se corre porque es que el objetivo de la ventana de inspección en ningún momento es estorbar. Al contrario, es que a usted se le facilite y no tenga que hacer esos desplazamientos continuos hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda con el objetivo de que no vaya a tener ninguna dificultad. Eso hace la ventana de inspección. Entonces, miren, ahí voy. Ah, corrijamos, aquí no es 6 mil, son 60 mil o 600 mil. Miren que automáticamente me actualiza el dato. Entonces, yo ya no tengo que ponerme a marcar ni a ponerme a desplazar otra vez para mirar cómo va el proceso. No, porque usted ya tiene inspeccionado eso. Mírenlo ahí. Ahí vamos a encontrar el mismo valor que él me tiene inspeccionado. Miremoslo acá. Ahí está. 23 millones, 500, 23 millones, 500 mil, 803 pesos. Ahí está. Ahí lo tenemos. Eso hace la ventana de inspección. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda con respecto a ventana de inspección. A mí me parece una herramienta muy interesante en esos casos cuando tenemos que ir a de pronto hacer cambios que son muy extensos por el número de registros que obviamente tiene la base de datos y que no y para no estar haciendo ese baje, suba, corra, vuelva a la derecha, a la izquierda, lo mejor es una ventana de inspección. ¿Alguna duda, inquietud, comentario? Bien. Listo. Entonces, ahí hemos finalizado todo lo que tiene que ver con auditoría. Entonces, ahora vamos a pasar al archivo gráficos, gráficos. Entonces, vamos a iniciar pues con un tipo de gráficos sencillos, los vamos a editar, los vamos a configurar y vamos a pasar como ya un tipo de gráfico mucho más personalizado. Entonces, vamos a iniciar con el gráfico inicial, con el gráfico básico, sencillo. Entonces, aquí lo que vemos es como una tablita donde se representan unos productos y unas unidades vendidas en un primer semestre. Tenemos al final pues el total de venta realizada de esos productos por cada mes. ¿Sí? Por cada mes. Si yo fuera a insertar un gráfico, pues normalmente nosotros estamos acostumbrados pues a seleccionar la matriz, a seleccionarla, ir a la cinta a insertar y desde el grupo de opciones o herramientas gráficos, pues ahí disponemos de todos los gráficos que tiene Excel para insertar de acuerdo a la tabla que yo tenga. En este caso, pues digamos que si yo fuera a insertar un gráfico de columna, pues yo ya selecciono el gráfico que yo quiera. ¿Sí? Entonces, digamos en este caso no sencillo y pues ahí estaría insertando mi gráfico. Una vez yo inserto mi gráfico, yo ya puedo empezar a personalizarlo. Esta sería una opción. Esta es la opción utilizada de forma general. Voy a eliminar este gráfico. Yo puedo insertar un gráfico de forma más rápida. ¿Cuál es? Simplemente me paro en la matriz, en cualquier lado de la matriz, o sea, en cualquier lado del cuadro y presiono la combinación de teclas al F1 y al presionar al F1 mire que automáticamente me inserto el gráfico. No tuve necesidad, no tuve necesidad de seleccionar nada. Mire que cuando hice ese al F1 automáticamente se seleccionó la matriz y me insertó el gráfico. Si a mí me entregaran este gráfico, porque ustedes saben que generalmente en las revistas dinero, de economía, finanzas, en los periódicos, uno realmente lo que le entregan es el gráfico más no la tabla de datos. Entonces, lo que se pretende con el gráfico es que cuando yo lo visualice, pues yo de una vez sepa de qué me están hablando. ¿Aquí qué podemos identificar? Aquí podemos identificar pues que a pesar de que el gráfico es evidente, ¿sí? Frente a la información que se está mostrando, digamos que hay un elemento que no hace parte de ese gráfico en este caso y es lo que tiene que ver con el total. Porque obviamente me está desfasando los elementos que sí deben representarme la matriz como tal, que en este caso es el comportamiento de ventas de unidades de cada uno de esos productos. Obviamente este elemento me está cambiando, digamos, como el modo de visualización del gráfico como tal. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Como yo lo que hice fue que me dediqué acá y le di al F1, entonces automáticamente pues él seleccionó toda la matriz, toda la matriz. Entonces, ¿qué pasa? Pues que obviamente insertó toda la información que había ahí. ¿Qué necesito? Perdón, empezar a modificar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Muy sencillo. Miren que cuando yo selecciono el gráfico automáticamente se selecciona la matriz. en este caso yo digo yo no necesito específicamente la fila de totales. Entonces, yo podría venir como estoy seleccionando el gráfico y él automáticamente me muestra la matriz, yo podría venir acá y decirle vea, gráfico, yo no necesito esta fila de totales. Entonces, miren lo que hago. Simplifico, elimino, digamos que elimino entre comillas el área de selección. Entonces, le digo no, que venga hasta acá. En el momento en que hago eso, automáticamente mi gráfico se actualiza y ya la información que me está mostrando es más puntual frente a lo que yo estoy mostrando o estoy evidenciando. Ahora, de pronto, si a mí me entregaran el gráfico así, sin la tabla de datos, pues, yo puedo identificar que me están hablando de pronto de algo que tiene que ver con ocho productos que fueron, no sé si comprados, vendidos durante un primer semestre y ya si yo quisiera puntualizar sobre la cantidad, pues, me tocaría parar mi barrita por barrita para que él me diga que, por ejemplo, el producto 1 en enero tuvo 35, el segundo tuvo 25, el tercero 40 o yo apunta como de línea como hacer ese cálculo. Entonces, ahí es donde yo empiezo a personalizar mi gráfico porque yo encuentro que hay elementos que de pronto son interesantes tenerlos en cuenta. Entonces, al tener seleccionado el gráfico, automáticamente se me activa herramientas de gráfico. Herramientas de gráfico. ¿Para qué herramientas de gráfico? Para que yo personalice mi gráfico. Entonces, aparece diseño y formato. Para lo que de pronto estén utilizando la versión 2007 y 2010, él muestra tres opciones. Creo que se llama edición, formato y no recuerdo cuál es la otra la otra opción, pero son muy similares. En este caso, me voy a ir a la parte de diseño y voy a iniciar desde la izquierda con los elementos que yo puedo personalizarle a mi gráfico. Entonces, voy a encontrar la herramienta de agregar elemento de gráfico. Desde ahí, puedo agregar todos aquellos elementos como lo son. La parte de ejes. Entonces, mire que ahí ya está tanto el eje en X o eje primario y horizontal y vertical ya están activos. Si yo lo quitara, pues mire lo que sucede, que automáticamente me quitó como los titulitos de acá. ¿Sí ven? Entonces, yo podría, en este caso, ahora, ya quiero, sí, van a preguntar algo. Yo podría, por ejemplo, eliminar eso. Títulos del eje. Ah, yo quiero que tenga título en el primario horizontal. Entonces, mire que automáticamente me coloca una casillita para que yo coloque los títulos correspondientes a este eje. También lo puedo eliminar desde ahí. ¿Qué más puedo hacer? Por ejemplo, la leyenda. La leyenda es este elemento. Él en este momento está ubicado y... Listo. Entonces, miren que yo podría personalizar mi gráfico. Entonces, estábamos hablando de la leyenda. Miren que la leyenda en este momento está apareciendo en la parte inferior de mi gráfico. Yo la podría cambiar. Ah, no, yo quiero que esté a la derecha. Ahí la tengo a la derecha. Ah, yo quiero que esté arriba, la puedo ubicar. Entonces, miren que hay elementos que yo puedo ir personalizando. Ahora pasemos a diseño rápido. El diseño rápido, ¿qué le va a permitir? Que usted le coloque ciertas características a su gráfico. Entonces, miren que si yo me empiezo a ubicar, él me empieza a colocar características. Miren, por ejemplo, ese diseño 2. Ya me coloco los valores en cada una de las barras. Ese podría, por ejemplo, servirme para poder que cuando yo imprima el gráfico, pues sea una forma de, porque si yo lo estoy manejando de forma digital, fácil. Yo me paro acá y hice el número. Pero si yo lo imprimiera, la persona, pues le tocaría con una reglita más o menos a cálculo. Decir, ah, bueno, este puede ser 30 y piolita, pero mire que no sería un dato preciso. Mientras que si yo le coloco un diseño, pues me va a permitir una visualización más puntual, más precisa frente a la información que hay. Ahora, si yo me voy a cambiar colores, pues lo que me va a permitir es cambiar el color del gráfico. Y en estilos de diseño, lo que me va a permitir la parte de estilos de diseño es que simplemente le haga modificaciones al gráfico con respecto a los colores y a la forma en que se está representando la información. entonces no necesito seleccionar, simplemente que me pare sobre él y automáticamente le va aplicando el diseño. Voy a dejar este. Listo. Ahí está. Ahora, si a mí me entregaran el gráfico así, vuelvo y le repito, así como está, yo no sabría de qué me están hablando aquí. Yo sé que me están hablando de ocho productos de un primer semestre, pero no sé si esto fue vendido, devuelto, comprado. Entonces ahí es donde viene la importancia del título. Entonces simplemente yo me puedo ubicar ahí, le doy doble clip y puedo, ¿qué? Personalizar ese título. Entonces, a unidades vendidas. Un ejemplo. Unidades vendidas. Otra, es que yo puedo personalizar el gráfico de acuerdo a la información que tengo en la tabla de datos. ¿Cómo hago eso? Selecciono el título. ¿Hay alguien que quiere preguntar algo? Johnson está disparando el micrófono. Listo. Entonces, miren lo que yo podría hacer. Este es como una opcióncita, como un tipsito. Para yo no colocarlo de forma manual, yo puedo trabajar el título que tenga en la tabla de datos. Entonces, lo que hago es que le doy clip al título. Me vengo para la barra de fórmulas. Ojo, barra de fórmulas. Le doy igual y selecciono el título que tiene allá en la hoja de cálculo. Entonces, mire cómo muestra él la información. Le doy enter. Le doy enter. Y automáticamente, mire que me carga el título que tiene la tabla. Entonces, ¿qué me va a ayudar eso? Que si en algún momento yo cambio el título, automáticamente se me va a actualizar en mi gráfico. Entonces, no me va a tocar estar cambiando ese título cada vez que yo hago una modificación en el título del gráfico. ¿Cómo lo hice? Volví y repito, selecciono el título, me voy para la barra de fórmulas, coloco el signo igual y selecciono el título que hay allá en la matriz y simplemente le doy enter y él va a trabajar con ese título que tiene ahí. Listo. ¿Qué más podemos hacerle a este gráfico? Yo pensaría que ahí me quedaría más que suficiente. Miremos en diseño qué más vamos a encontrar. Ah, bueno, yo podría intercambiar eso en las opciones viejitas de Excel. no se podía hacer. Entonces, a usted lo que le tocaba terminar de hacer es que le tocaba invertir el posicionamiento de, el posicionamiento como de, de la matriz. Aquí, usted ya puede hacer esta variación. Miren lo que podría hacer cuando le doy cambiar entre fila y columna. Entonces, mire que pasé los meses al eje horizontal y ya pasé a que los valores fueran los, cada uno de los productos. ¿Sí ven? Entonces, miren, al hacer esto, vea. Porque hay veces que uno necesita mostrar la, la información de esta manera. Listo. Ahora, el seleccionador de datos es lo mismo que yo hice aquí cuando seleccioné el gráfico y yo le dije que era lo que necesitaba específicamente. Mire que, por ejemplo, ahí, reduje la matriz. Le dije, mese me las ventas del primer trimestre de los ocho productos. Entonces, se redujo. ¿Sí? Eso también lo puede hacer desde el seleccionador de datos. cuando yo le doy ahí, lo que pasa es que aquí ya es más personalizable. Aquí él ya me muestra ítem por ítem cuál quiero mostrar, hasta dónde voy, si necesito editar la matriz. Mire que acá está seleccionada la matriz. Voy a seleccionar, por ejemplo, aquí no me va a permitir, entonces me tocaría hacer una selección aquí ya muy manual. El gráfico debería haber estado abajo. ¿Sí? Entonces, mire lo que yo podría hacer. Entonces, desde el seleccionador de datos es donde cambio el direccionamiento de la información que yo necesito mostrar. En este caso, para mí, la opción más sencilla es que ustedes lo hagan de acá, a no ser que vayan a personalizar gráficos. Entonces, miren lo sencillo que es. Para que no se compliquen desde acá. Y tenemos la herramienta de cambiar tipo de gráfico que es la que nos permite cambiar el gráfico. Ah, no me gustó columnas. Ah, bueno, quiero columnas en 3D. Entonces, se va a mostrar en 3D. ¿Sí? No, quiero cambiar a este en 3D pero en paralelo. ¿Listo? Como en dimensión. Ya lo puedo cambiar. No, yo lo que necesito mostrar es barras en este sentido. Entonces, me va a mostrar barras. ¿Sí? Entonces, esta herramienta lo que le va a permitir es hacer eso. Ese cambio, ese cambio del gráfico como tal. No sé si hasta ahí de pronto hay alguna pregunta, alguna duda. bueno, vamos a pasar a la siguiente pestañita que se llama gráficos avanzados. Pues yo lo llamé gráficos avanzados porque pues le vamos a personalizar ese gráfico un poco mejor. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a insertar un gráfico. Ustedes ya saben, al F1. Ahí lo inserté. miren, miren cómo queda el gráfico. Pero si a mí me presentaran este gráfico, pues realmente sería muy poco probable que sea un gráfico relacionado como identificable. ¿Por qué? Primero porque se están manejando dos tipos de valores totalmente distintos. Uno en metros y otro pues como en pesos. Entonces, ¿eso qué significa? Que obviamente los gráficos estén desfasados uno frente al otro. Entonces, aquí es donde debemos hacer una configuración que se conocen como ejes. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí con este gráfico es que voy a cambiar el eje de uno de los gráficos, en este caso el de la inversión, con el objetivo de que sea más representativo frente a la información que se está mostrando de la profundidad en metros que se hizo de esos pozos. En este caso, de esos pozos petroleros. Entonces, miren lo que hago. Simplemente, cuando yo inserto un gráfico, automáticamente el gráfico va a tomar siempre la posición del eje primario. O sea, todos los datos que se están representando ahí, lo mismo que hicimos acá, todos están sobre el mismo eje. Entonces, ¿qué es lo que le voy a decir acá a este gráfico? Vea, yo quiero que este que tiene que ver con la inversión en dólares se trabaje en un eje secundario y voy a insertarle un gráfico distinto a él como tal. Entonces, lo que hice fue que seleccioné el gráfico, voy a las herramientas de gráfico diseño y le digo cambiar tipo de gráfico. Cuando yo le doy cambiar tipo de gráfico, entonces él me muestra esta herramienta. Entonces, miren que todos están bajo el eje primario. Aquí lo que voy a hacer es que le va a decir, vea, hay inversión, colóquemelo en el eje secundario. Entonces, vemos que como que se remonta encima de lo otro. Pero además de eso, a este gráfico no me le coloque este tipo de columna. Colóquemele este tipo de gráfico. Entonces, miren lo diferente que voy a empezar a ver mi gráfico. Miren lo distinto que se va a visualizar. Le voy a dar aceptar y entonces ahora tengo un gráfico totalmente distinto. Ahora ya puedo interpretar que esta excavación costó tanto, que esta excavación costó tanto, que esta excavación ya puedo hacer un análisis. Anteriormente no lo podía hacer, ahora sí. ¿Qué me queda en hacer en este gráfico? Pues ya la personalización. Por ejemplo, que me coloque valores. Miremos a ver este cómo queda. No me gusta. Miremos este 4. Miremos a ver qué pronto me puede estar. Venga, le voy a reducir un poquito el tamaño. Voy a quitar acá. Venga, miremos a ver qué valor podría yo suprimir para que no me desfase tanto como la presentación de la información. Miremos a ver una que me coloque como valores que yo pueda, por ejemplo, miren, por ejemplo, esta. Sí, esta, por ejemplo, el diseño 4. Mire que lo bueno es que no tengo que darle clic. Cuando le doy clic, automáticamente, pues le aplico. En este caso, me gusta esta presentación porque ya me está mostrando los valores específicos para cada uno. Ahora, ¿qué voy a hacer? Personalizo, por ejemplo, las etiquetas. Entonces, voy a seleccionar la de los dólares. Me voy a inicio y digamos que le voy a colocar como un valor representativo un relleno como para que sea más identificable que están hablando de ellos. Ahí está. Listo. Ahora por acá. Listo. ¿Qué más voy a hacer? Voy a personalizar el gráfico. Listo. Mire que me le quito el diseñito, pero mire cómo lo voy personalizando. Digamos que este es lo pronto, es más visible para ustedes. Listo. Entonces, miren ahí, ya llevo un gráfico más personalizable, un gráfico más visible que se puede interpretar, que se puede leer sin necesidad de que yo tenga la matriz. Listo. Ahora, miren lo que voy a hacer. Yo copié unas imágenes y lo que quiero es que esas imágenes se vean colocadas ahí. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar con los barriles. Entonces, le voy a dar control C o copio el barril, voy a seleccionar estas columnas y le voy a dar control V. Entonces, pegué los barrilcitos. Entonces, ya, eso es lo que vemos en las revistas. Generalmente, uno ve el gráfico como con las imágenes que interpretan ese gráfico como tal. Lo que pasa es que aquí los barriles quedaron como muy apeñuscados, se ven feos. Entonces, le voy a cambiar la proporción. Yo lo que hago es sobre una de esas barras, clic derecho, dar formato a serie de datos y en el ancho del rango, pues, voy a disminuirlo para que los barrilcitos no se vean tan apeñuscados. Lo voy a dejar más o menos ahí. Listo. Ahí está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a coger esta imagen de fondo, la voy a copiar, control C o copiar y mucho cuidado. Yo puedo seleccionar dos áreas del gráfico. La primera de ellas es el área general, que es cuando yo me paro aquí como al borde, entonces se colocan estos ocho puntos nomás y puedo seleccionar el área interna del gráfico. El área interna, lo que pasa es que en este diseño negro no se ve. Mírenla aquí. Cuando yo estoy como más interno, le doy un clip, mire que se posicionan otros ocho puntos, pero de forma más interna. Yo lo que quiero colocar es este fondo dentro de esta área del trazado del gráfico. No el general, sino dentro de esa. Entonces, ¿qué hago? Me ubico ahí, clic derecho, formato de línea de trazado, va a volverse a desplegar esta opción. Aquí desde el tarrito de pinuntura le voy a decir que relleno y le voy a decir que relleno con imagen o textura. Entonces, ya vemos que me colocó el barril, pero como yo ya había copiado esto, esto quedó guardado en el portapapeles. Entonces, yo le digo, cárgueme lo que hay en el portapapeles. Entonces, mire que ya me guardó la imagen de fondo. Si yo la dejo así, como es una imagen que tiene colores muy vivos, pues de pronto me opaca mucho la información que se está mostrando. Mire, por ejemplo, este 1200 no se alcanza a ver. Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a aplicar una transparencia a esa imagen para que no sea como tan llamativa que se vea, pero que no sea pues tan viva. Ahora vamos a mirar a ver cómo quedó. Entonces, si yo vengo acá, ahí tengo ya mi gráfico más personalizado. Mírenlo ahí. ¿Sí ven? Entonces, miren que puedo personalizar de acuerdo a. ¿Sí ven? Ahí ya lo personalicé. Entonces, es un gráfico que de pronto me va a quedar un poco mejor. Pues, obviamente, pues, se podría mejorar mucho más. De pronto, si yo hubiera cambiado el diseño, yo sé que si cambio el diseño me va a cambiar pues todo lo, todo lo que había hecho, pero lo voy a volver a hacer. Voy a copiar aquí el barrilcito. Me paro acá y pego. Ahí ya está. Voy a entrar al gráfico interno. Clic derecho. Formato de línea de trazado. Relleno con imagen o textura. Voy a copiar este. Acá en el relleno. Relleno con imagen o textura. Portapapeles. Ahí me lo pegó de una. Y mire que de pronto este se ve un poco mejor. Es que el negrito pues estaba de pronto. Voy a borrar esta imagen ya de acá. Esta imagen de acá. Ahí ya no es necesario tenerlas. Y miren, un gráfico más personalizado. Y ya simplemente me encargo pues como de colocarle a estos pues ya unas características más específicas. Ahí está. Ahí lo tenemos. Entonces, miren que es un gráfico ya más personalizado. No sé si hayan dudas, preguntas, inquietudes. Yoli, ¿te quedó claro? O de pronto necesitas que vuelva y te demuestre lo de cómo pegar esas imágenes. correcto. Correcto. Sí, por ejemplo, en el caso de los de los barriles, voy a volver a hacer esa opción rápido. Entonces, yo lo que hice fue que copia la imagen. Usted obviamente trae las imágenes a Excel normalita las que quiere representar. Entonces, voy a volver a quitar esto. Ahí. Entonces, yo lo primero que hice fue que copié ese barrilcito. Me vine para estas barras que era donde necesitaba reemplazarlas y simplemente le di pegar y él lo que hace es que reemplaza. Si la imagen le queda muy pequeña, muy ajustada, como sin proporción, pues usted ya lo que hace es que le da clic derecho, da formato a serie de datos y maneja todo lo que tiene que ver pues como con el ancho. Que lo dan porcentaje entre más pequeño el porcentaje, pues más robusto, digámoslo así, la imagen como tal. Sí, eso se ya proporciona ahí. Y lo que fue el fondo, hice exactamente lo mismo. Lo copié, seleccioné aquí el gráfico, me fui al tarrito de pintura, relleno con imagen o textura. Como yo ya había copiado esa imagen, le dije que me trajera la fuente del portapapeles y ya lo que hice fue que simplemente apliqué una transparencia como para que la imagen no se viera tan viva y de pronto opacara la información que se está representando ahí. Pero eso sí usted quiere, ¿no? No es que lo tiene que hacer así. Y ya lo que hice fue que ya tengo mi gráfico y ya empiezo a personalizarlo. Entonces yo selecciono las etiquetas y pues ya les coloco el formato que yo quiera, las características que yo quiera con respecto a lo que quiero mostrar o evidenciar. No sé si te quedó un poco más claro. Perfecto. ¿Listo? Bueno. Y ahora para terminar vamos a ver un gráfico que se utiliza mucho que es el gráfico de barra interna que fue lo que nos pasó con este gráfico inicial. Ustedes se dieron cuenta que cuando yo inicié con este gráfico pues teníamos la de totales. Entonces mire cómo me se vuelve desproporcionado, digámoslo así, como la imagen que se está representando porque claro, esta barra gris representa la sumatoria de todos estos valores. Esta barra negra o gris representa la sumatoria de esto. Entonces claro, si a mí me imprimen ese gráfico pues yo lo voy a ver muy desproporcionado. Además si no entiendo que esta es la sumatoria de todos estos valores. Entonces fue por esa razón que en ese gráfico no tuvimos en cuenta en este caso el total. Solamente los valores de esos ocho productos. Entonces en este gráfico vamos a hacer algo muy similar. Entonces si yo inserto el gráfico normal al F1 pues va a suceder exactamente lo mismo. Miren, va a suceder exactamente lo mismo. Me está mostrando las ventas que realizó cada uno de esos vendedores en estos cuatro trimestres y pues la barra azul representa el total de ventas. O sea que la sumatoria de estas cuatro barritas es esta barra azul. Ahí está desproporcionado. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar un gráfico de barras internas. ¿Qué es un gráfico de barras internas? Es que este total se vuelva el papá de estos cuatro. ¿Qué significa? Que esta barrita va a abarcar digámoslo así estas cuatro barras. Entonces visualmente se va a volver más interpretativo porque voy a ver que esta es la sumatoria de estas cuatro barritas de acá. Entonces yo ¿qué les recomiendo cuando vayan a trabajar este tipo de gráfico? Primero que personalicen el gráfico inicialmente antes de aplicar la herramienta porque si la aplican y ustedes de pronto le hacen un cambio automáticamente lo desbaratan y ahí se vuelve más complejo volverlo a organizar porque obviamente como vamos a trabajar en dos planos los gráficos de ventas van a estar en el plano primario entonces ese gráfico que va a quedar como total va a estar por encima de ellos entonces la selección se vuelve más compleja. Entonces ¿yo qué hago? Primero personalizo entonces me voy a ir a diseño rápido voy a utilizar lo que es los valores voy a colocarle no sé un diseño de una vez digamos este me gusta ustedes ya escogen el que quieran miren todos los que hay esto es obviamente dependiendo de la versión de Excel que usted tenga ahora como él me está colocando los valores y los valores son datos muy grandes pues obviamente se está montando uno sobre el otro ahí es donde yo les digo que deben personalizar entonces yo lo que hice fue que seleccioné el primer datico de los 25 mil que corresponde a la venta de Erika del trimestre 1 que hace Excel automáticamente que hace la herramienta del gráfico pues selecciona todos los valores del trimestre 1 miren los ahí seleccionados entonces yo que lo que voy a hacer acá en inicio le voy a decir que me coloque el texto en vertical no el texto girado hacia abajo claro miren no me gusta más este texto girar texto hacia arriba entonces mire que el textico va a quedar de acuerdo como el valor posicional de la barra ahora selecciono el segundo y hago exactamente lo mismo este ahora cojo el tercero hago exactamente lo mismo y ahora cojo el cuarto y hago exactamente lo mismo entonces miren que ya es diferente como se está viendo y no se ven remontados ahora si yo quisiera podría pues colocarle ciertas características ojalá que uno guarde las mismas proporciones en toda la información que ustedes están haciendo para que el gráfico se vea bien este como va a ser el de totales este si lo voy a colocar un poco más grande vamos a ver si me queda bien así o si no ahorita lo cambio perfecto ahora que voy a hacer ahora si voy a coger ese gráfico de total y lo que voy a hacer es que me llene o se monte encima de los valores generales del trimestre 1, 2, 3 y 4 entonces que hago lo mismo que hice en este gráfico de acá voy a cambiar el plano del eje del gráfico total entonces selecciono la barra de totales ahí se seleccionaron todas me voy a herramientas de gráficos y vengo y le digo cambiar tipo de gráfico aquí entonces busco en la lista el de total y le digo que lo voy a colocar en un eje secundario automáticamente y de forma predeterminada miren lo que estoy viendo que ese total se monta encima de los gráficos eso es lo que necesito lo voy a dejar ahí aceptar eso pasó hasta aquí horrible ¿por qué? pues también estoy viendo deformidades ¿por qué estoy viendo deformidades? porque si este se supone que es la barra de total las barras internas no deberían superarlo porque aquí estamos hablando de 70.600 euros y aquí estamos hablando de 171.000 entonces ¿por qué esta barra va a estar más grande que esta? es porque hay dos valores en dos ejes entonces lo que voy a hacer es que voy a eliminar este eje de acá para que las barras ahí sí se ajuste miren que ahí sí se ajustan ya es más lógico y más coherente que las barreras internas estén más pequeñas que la que está sumando esos cuatro trimestres ¿qué voy a hacer con esta barra? pues que la voy a ampliar un poquito más para que me abarque esos cuatro trimestres entonces le doy clic derecho dar formato a serie de datos y lo que hago es que disminuyo el ancho entonces mire que ahí vemos que empieza a estar sobre encima de esas barras yo creo que ahí ahora ¿qué voy a hacer? sobre esa misma barra voy a empezar a aplicar transparencia para que se vean las gráficas internas entonces me voy al tarrito de pintura le voy a colocar un relleno sólido digamos un azul o un gris como para que para que se guarde y mire lo que hago empiezo a aplicarle transparencia entonces se va a ver más bonito el gráfico listo miremos a ver cómo va ahí el gráfico yo creo que ya miremos ah perdón miremos acá tenemos ahí un gráfico de barras internas mírenlo ahí y este ya es más representativo ¿por qué? porque es que la sumatoria de los cuatro trimestres de Erika Jimena ella sumó 171 mil en la venta de ese año la de Juan José cada venta independiente sumó 152 mil 400 y así sucesivamente cada uno es un gráfico que ya se adecua a lo real así hubiera podido hacer con este yo con este lo hubiera podido agregar también el total y simplemente el total lo hubiera podido seleccionar me voy a herramientas de gráfico diseño cambiar tipo de gráfico selecciono ese total mire que ahí se va a montar encima ya lo que yo hubiera hecho es que selecciono este clic derecho dar formato aumento el tamaño para que abarque obviamente todos los valores de que corresponden a ese mes obviamente hay que agrandarlo ahí podría ser me voy de una vez al tarrito de pintura le aplico un relleno sólido en este caso era como un degradado bueno estaba bonito pero ahí me lo quitó y ya empiezo a aplicarle transparencia para poder ver los valores internos a ellas diferentes miren como se ve distinto el gráfico y pues yo ya acá personalizaría cada elemento cada elemento como para categorizar y que se vea pues más representativo el dato como tal entonces miren lo diferente de un gráfico a otro cuando de pronto no lo personalizo o no lo cuadro de acuerdo pues como la información que voy a mostrar no sé si hay alguna pregunta alguna duda ah listo Sonia ya les voy a compartir no sé si tienen alguna inquietud alguna duda ya les comparto la asistencia alguna duda alguna inquietud no sé si ya han personalizado así esos esos gráficos desconocían que se podía hacer ese tipo de de opciones yo la verdad no había trabajado en plano secundario en plano secundario no habías trabajado no profe ah bueno ahí ya conoce mire que es una herramienta interesante María Teresa también listo ya miren son opciones que pueden manejar y miren cómo quedan de bonitos bueno estoy diciendo que este es el mejor pero miren que ustedes al personalizarlo obviamente yo sé que 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 ya con más tiempo lo van a detallar más bonito lo van a organizar mucho mejor y pues van a presentar un gráfico muy bonito en sus informes porque generalmente a nosotros nos toca presentar mucho informe informes que tienen pues que ver con o están relacionados con gráficos entonces ahí ya tienen la opción para que personalicen esos gráficos de de mejor manera bueno con respecto a lo que me pregunta Juli con los con los videos los videos quedan disponibles ahí en youtube mientras que youtube no me pase cuenta de cobro ahí van a quedar por lo menos este año cierto porque no sé el otro año según mi tipo de contratación que si la hay o no la hay con el SENA ya dependo de la información que ellos me den o de las directrices pues que que ellos me indiquen cierto porque obviamente yo estoy utilizando la cuenta de mi SENA tengo el canal y está relacionado con esa cuenta entonces no pero por lo menos este año ahí van a estar claro que sí entonces ahí les compartí el el